Todas y son y que son gloriosos Abriendo este amor y son ambiente Ocho da por, da por, y oro No hay nada que quie Ya tú y tú, son dos lloros Venga a ti, da son ti que había el oro No hay nada que quie Así va, bien nada Así que hagas Venga a ti, da son ti que había el oro No hay nada que quie No hay nada que quie No hay nada que quie Venga a ti, da son ti, da son ti que había el oro Venga a ti, da son ti que había el oro No hay nada que quie Gracias por ver el video.